Buenas, doctor. Buenas, hermano. Y usted, caramba. Me tenía botado. ¿Cuánto tiempo? No, no, no. Primero muerto antes que perder la vida. Dice el chavo. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias por tu invitación. De verdad que para mí es un placer estar contigo, compartiendo y todos los amigos que están a través de este foro de Con el Consumidor, que es uno de mis programas favoritos que yo siempre lo esperé. Así que siempre lo sigo. Estamos a la orden. Y de verdad que le agradecemos muchísimo. Igual nosotros a usted a través de las redes y cada vez que necesitamos de un profesional de alto calibre para hablar acerca de estos temas, obviamente que usted es la persona indicada. De verdad que gracias por hacernos parte de su grupo selecto de programas y de medios a los cuales usted nos honra con su participación. De verdad que muchísimas gracias. Gracias. Para mí es un gusto, de verdad, Pato. Sí. Un gusto. Doctor, usted sabe que hablar del tema de las cirugías plásticas, cada día como que hay cosas nuevas. Y uno, yo comentaba el otro día a un amigo que los avances que hemos tenido, creo que desde la invención, o desde la invención de la creación de la internet, que yo creo que para mí ha sido el punto, vamos a decir, que ha conectado con todos los avances, lo que se ha logrado desde los 90, a principios de los 90 hasta el 2020, si lo calculamos, si lo vemos de una manera objetiva, nos damos cuenta que yo creo que los avances han sido más que lo que sucedieron del 90 hacia atrás. Y me refiero a que cada día vemos cómo las cosas van, yo me acuerdo que vi un comercial de televisión que me pareció muy interesante, en Estados Unidos, un señor compraba una televisión y venía estos equipos, esta mudancera que le traen el delivery, y no, de la compañía que le compró, a la cual él compró el televisor, y él estaba muy contento, y la familia lo esperaba afuera, el televisor llegando, y en el mismo camión que venía desmontando la televisión, que era nueva para él, anunciaban la nueva versión de la televisión que salía la semana que viene, y él decía, Dios mío, que yo acabo de comprar esto, o sea, y es así, o sea, eso para mí fue como, eso es lo más representativo de lo que está pasando hoy día, y la salud, obviamente, no está al margen de esto, vemos cómo cada día hay nuevos estudios, nuevas técnicas, entonces quisimos hablar con usted, a ver cómo va esto, qué hay de nuevo en el tema cirugía plástica, yo sé que el tema seguridad es importante, cuando me refiero a seguridad hablamos de seguridad del paciente, que obviamente sea menos invasivo, ese tipo de cosas, y nos gustaría que usted aprenda de qué cosas estamos viendo nuevas en esta, por lo menos en esta semana, vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? Claro, claro, sí Pablo, tú sabes que uno de los grandes retos que nosotros tenemos en la cirugía plástica, y quiero mencionar un elemento que todos tenemos a mano, que a partir de ahí se empezó a transformar la cirugía plástica, y es con la llegada de los teléfonos inteligentes, el selfie fue uno de los elementos que forzó a que la cirugía estética diera un salto extraordinario, sobre todo por algo, porque la gente se tiraba fotos e inmediatamente veían los defectos, porque tú sabes que antes la gente tiraba la foto, tenía que ir a revelar ese rollo, pero sin embargo estos teléfonos inteligentes, inmediatamente la persona se tira una foto, se ve unos chichos, entonces la misma cirugía también ha tenido que ir a la par con las personas, y para lo que la gente quiere, por ejemplo, tenemos técnicas antes que no se mencionaban, que era la bichectomía, que es la extracción de las bolsas de bichar en todo lo que es la parte de la mejilla, que son procedimientos con mucho tiempo realizados, sin embargo ahora también hay un boom con relación a este tema, con una técnica que se introduce una incisión muy pequeña dentro de la boca, y se sacan esas bolsitas que dan una apariencia como de que tienes el buche muy grande, las mejillas muy grandes, por lo tanto el paciente va y busca mucho este tipo de insumos, o solicita este procedimiento que anteriormente no se hacía, tan frecuente como ahora también el aumento de los labios, también Pablo, que es uno de los procedimientos también, que últimamente también la gente está buscando, el aumento del tamaño de los labios, y sin dejar de lado también el auxilio con el advenimiento de la colocación de toxina botulínica, que son procedimientos que no son tan invasivos, pero las personas también lo requieren y lo solicitan, y son frecuentes. Bueno, y sin dejar de nada de lado también el advenimiento de las prótesis mamarias, la cual produce un volumen de diferente, y que estas prótesis de última generación que se están utilizando, no producen, que es una de las preguntas también frecuentes que no hacen los pacientes, no producen el desarrollo de alguna neoplasia o algún cáncer. En todos los estudios no hay ninguna asociación entre la utilización de prótesis mamaria con el cáncer de mama, por lo tanto son elementos que son más seguros, más confiables. Claro, la cirugía estética es muy amplia también, está el área de la aparatología, que también que con muchos aparatos hay personas que bajan de medida, el tratamiento de la celulitis también, por lo que te dije al principio, las personas se hacen más fotos, la gente está buscando verse más bien, la gente se hace fotos en traje baño, se ven los defectos, y esto ha venido también de una forma u otra a ver defectos que antes las personas no se veían, ahora se ven los defectos. Y la parte que tú tocaste ahí someramente es lo de la seguridad también, donde tú puedes hacer un procedimiento quirúrgico con un profesional de la medicina, con largos años de profesionalidad, de entrenamiento, para lograr entrar y salir bien de un quirófano, y que el resultado también sea con unos aspectos como el paciente lo solicita, porque mucha gente también pregunta, ¡Ay, pero fulana sí se ve exagerada! No sé si te ha pasado a ti. Sí, claro. Lo que pasa es que las tendencias van a variar mucho, Pablo, y la belleza es muy diferente también, donde tenemos que analizar ese punto. La belleza es muy variada. Para lo que una persona es algo bonito, para otra no es tan bonito, y así sucesivamente. Entonces, acá hay variedad también de pacientes que te vienen a solicitar muchas cosas. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista de la parte estética, uno orienta al paciente y le dice, mira, yo creo que no te conviene hacerte esto, yo creo que es mejor que tú esperes un tiempo, o definir un tamaño más pequeño. No, doctor, me quiero poner más nalga. Y tú dices, pero es que tú tienes muchas, ¿cómo tú haces para comprar pantalones? ¿Por qué te quieres poner más? Doctor, y disculpe que me interrumpa ahí, porque ese tema es interesante, y son de las preguntas que tengo, pero voy a aprovechar para montarme ahí. En este, en el tema. Y es que hemos visto, así como usted dice, muchas mujeres y hombres, ¿no? Que exageradamente, se ve muy, y lo que usted decía, bueno, la belleza es relativa, y depende de quien la vea, pero hay cosas como que se van más allá de tal vez de la relatividad. Por ejemplo, estas pompitas nalgas de este tamaño sumamente grosera, que no son proporcionales, y yo sé que ustedes hemos hablado de eso en algún momento, la proporcionalidad es importante para un profesional, que las cosas se vean lo más orgánico posible. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo un profesional, o sea, cómo un doctor dice, espérate, esta paciente le dice, digo mujer, porque la mayoría de los casos siempre mujer, pero hay hombres también que hacen este tipo de cosas. Este paciente va y te presenta, doctor, yo necesito popi de este tamaño, y cómo el profesional lo dice, usted la hace, usted la recomienda, y cómo manejar esta situación, sabiendo que un hombre como profesional se pudiera ver también afectado, porque una gente, ¿quién te hizo eso? No, eso fue el doctor Vargas, pero no sé, como que eso me gustaría saber, y es una pregunta, no lo hago por usted, sino en general, es una pregunta que quiero hacer, que quería hacer solo a usted, profesor Vargas, ¿cómo manejar esta línea tan fina entre el nombre del profesional y satisfacer al cliente? Sí, mira, es difícil, es complejo, pero vuelvo y te reitero, la belleza tiene mucha variedad. Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de ética, como nos manejamos con mucho cuidado, lo que hacemos es orientar también al paciente. Si vemos que hay una cirugía que de repente no, yo he tenido pacientes que me han traído, mira, yo necesito, yo le pago lo que usted, no, pero es que aquí hay una ética profesional, donde también la belleza es la norma, unos estándares, por ejemplo, unos senos que tú lo ves perfecto, y yo le digo, mira, con la cirugía yo no puedo mejorar lo que tú tienes, o sea, no puedo mejorarlo, porque es que lo tienes tan perfecto, desde el punto de vista del tamaño del busto, una copa B redondeado, levantadito, con una caída natural, pero te vas a poner, te vas a dañar los senos, porque es que uno sabe que un paciente, cuando se somete a una cirugía, también hay riesgos, y hay que orientarlo, igual que esa parte que estamos mencionando, la parte de los glúteos, algo de verdad que, que yo, aquí han venido pacientes que de verdad, yo le digo, mira, yo de verdad no te puedo operar, porque es que va en contra de mi ética, pero igual que yo le digo que no puede ser que encuentre un colega que le diga que sí, porque todo el mundo no maneja el mismo nivel de respeto, de ética, hay personas que tienen de repente situaciones económicas muy fuertes y necesitan ganarse ese dinerito, digo yo, porque es que no tiene, o sea, un paciente que, que tú sabes que no amerita esa cirugía, vuelve a entrarlo a quirófano, sobre todo, teniendo en riesgo, que entrar un paciente a cirugía, también conlleva algunas situaciones, que puede afectar su salud, entienden, entonces, inclusive sin el más mínimo control también, entonces, yo desde un punto de vista también, a medida de que han pasado los años, uno se pone un poquito más, más tranquilo, más frío, y calcula y selecciona mejor cada vez más el paciente, porque no es esa ansiedad que tenía al principio, de bueno, yo todo lo que llegue, lo opero, a medida de que vas pasando, vas avanzando, vas viendo cosas, que esos mismos pacientes, que de repente, en un principio tú decías, está bien, no hay problema, lo operas, en una segunda ocasión, volvían otra vez, a quejarse, por lo que tú le habías hecho, en contra del, sí, que había sido algo que él había solicitado, entonces, tú dices, Dios mío, pero, esto es una situación que te, que vas en contra de los principios, yo accedí, y ahora viene a reclamarme, ¿por qué le hice eso? Porque también hay que manejar algo, Pablo, que hay muchos pacientes que tienen trastornos, que es un trastorno mental, y hay que controlar esa, ahí va, ahí va con eso, porque ciertamente, hay muchos temas, el tema de la cirugía, de las plásticas, de las cirugías plásticas, tiene mucho que ver con el tema psicológico, hay una relación, y yo sé que ustedes, por ejemplo, los profesionales de la, de la cirugía estética, recomiendan visitar, creo que los requisitos, es ver a un psicólogo, previo a la, a las operaciones, para determinar, ¿verdad? Porque muchas veces, y eso yo supongo que ustedes lo hacen también, en curados de salud, el problema no es, no es, no es como la persona se ve, sino el problema es el espejo, o sea, el enemigo de esa, de esa persona es el espejo, y todo lo que ella vea, lo ve feo, entonces, si tú tienes la autoestima bajo, y, y, y tienes algún tipo de problema de, de eso, de psicológico, o psiquiátrico, hasta esos niveles podemos llegar, es una persona, que va a estar insatisfecha, es una persona que va a volver al consultorio, es la que se queja, es la que le dice, doctor, pero no quedó bien, o vuelve a los tres meses, quiero hacerme otra cosita, entonces, ¿cómo ustedes lidian con eso, doctor, en consulta, o lo demandan, o demandan, ¿cómo lidiar con eso, doctor, con esa línea también? Mira, yo he tenido, yo, yo tuve una experiencia, que la voy a compartir contigo, y con todos los amigos, que están aquí a través de las redes, que fue muy interesante, yo, en aquellos años, iba mucho al interior del país, me encontré con una paciente, con trastorno, ansiosa, la mandé donde un psiquiatra, y yo, para tratar de evitar, operarla, pues yo dije, no, es que ella no va a pasar la evaluación del psiquiatra, y efectivamente, la pasó, la prueba del psiquiatra, y de verdad, fue una de las pacientes, que mejor se comportó, en el postoperatorio, o sea, las situaciones mentales, a veces uno es indescriptible, y pacientes, que tú lo ves, muy tranquilo, personas muy sobrias, personas que tú dices, bueno, esta persona me va a cumplir, te llevan a un desastre, que de verdad, con esa situación de personalidad que tienen, y te arman un desastre, hasta te demandan, o sea, en esto, la experiencia te va dando también, a seleccionar, qué pacientes hacer, qué pacientes no hacer, sin embargo, no existe, un protocolo establecido, donde tú defines, no, a ella no, a la otra, sí, porque de verdad, que te sorprende, muchos pacientes, que extraordinariamente, se portan muy bien, pacientes que tú, tenías una proyección, de que iba a tener una evaluación, una evolución postoperatoria, muy tórpida, y se iba a complicar, y muchos que vienen tranquilos, sobrios, que tú dices, bueno, yo con esta paciente, yo creo que me va a ir bien, se complica, o sea, es tan diverso, sin embargo, esos son los extremos, sin embargo, en promedio, porque son casos, que no son, que son excepcionales, en promedio, sí, el paciente, tú tienes que valorar, también, la edad, que vienen a solicitar, un procedimiento quirúrgico, cuáles son, los procedimientos quirúrgicos, porque también, eso se establece, por ejemplo, una persona, que tiene los senos gigantes, en el colegio, le hacen bullying, tiene 15 años, bueno, es una niña, que hay que operar, y no es desde el punto, no, pero eso no es tan estético, esto es para, para que en el colegio, no le, porque tú sabes, los que hemos estado en el colegio, saben cómo son los muchachos, que tiramos, y tienes lo del punto de vista, de por ejemplo, las personas, que se operan de la nariz, se dice, que la cirugía, por ejemplo, nasal, es más frecuente, en personas jóvenes, pero, te llega una persona, de 60 años, tú dices, pero, pero por qué, a los 60, te llama la atención, cambiar la nariz, también, tú sabes, qué ha pasado, bueno, personas que de repente, en aquel momento, no dedicaron tiempo, de su vida, y se encontraron siempre, en un escenario horrible, y consiguieron, de repente, ciertos recursos económicos, y deciden, hay más o menos reglas, pero también, todas estas reglas, o estos protocolos, también tienen sus excepciones, donde tú evalúas, y dices, bueno, sí, está bien, vamos a hacerlo, vamos a probar, y aquella chica, por ejemplo, que tiene 17 años, y quiere, y va al gimnasio, mañana, tarde, noche, hace ejercicio, siempre, y hay unos chichos, que no hay forma, de que se queme, en el gimnasio, y aquella chica es modelo, y entonces, tú dices, bueno, tiene 17 años, tengo autorización, de los padres, tiene una buena evaluación, cardiovascular, todos los patrones, bueno, no hay quien, no hay como contraindicarle, a esta joven, que es modelo, tiene un mundo precioso, por delante, y esos chichitos, no lo va a quemar, en el gimnasio, hay de todo, dentro de todo esto, también, hay que tener también, la habilidad, otra cosa, que también, yo hablo mucho, con los colegas, muchos pacientes, que no tienen buen resultado, o a veces, no están contentos, con el resultado, de un médico, van a otro, y se lo hacen, o sea, porque, porque es muy variado, el paciente, al final, la cirugía plástica, es una cirugía, que el paciente, elige, con determinación, quién le va a operar, ¿entiendes? Claro. Cuando se va a operar, porque, este tipo, de procedimiento quirúrgico, no está, en la cobertura, de la seguridad social, por lo tanto, el paciente, tiene una cierta, autonomía, o sea, si no me lo hago, con el doctor Vargas, me voy con el doctor fulano, si no me lo hago, con el doctor fulano, voy con el doctor Vargas, entonces, con esto de las redes sociales, donde tú puedes acceder, te entras a la, sociedad de cirugía plástica, y hay un listado, de cirujanos plásticos, donde están todas sus redes, y tú puedes ver, verificar todo, y en el momento que tú consideres, decidir, o sea, es una especialidad muy compleja, donde también hay que detenerse muy bien, a evaluar cuál es la situación, por la cual está pasando el paciente, no es ideal que un paciente se opere, divorciándose, una mujer que esté, ha vivido 20 años casada, y se esté divorciando, y al mes me quiere operar, o sea, mentalmente. ¿Por qué? ¿Por qué doctor? ¿Por qué doctor? ¿Por qué? ¿Tú sabes que el proceso? Porque eso es muy común, la mujer cuando se divorcia, voy a hacer un cambio, me pongo para mí, estoy puesta para mí, esa es la frase, y el puesto para mí es que se asalcen de todo, ¿por qué no es recomendable? Y es muy interesante esa parte. Porque desde el punto de vista psicológico, aquella persona está pasando por una situación muy, muy fuerte, su pareja de 20 años, tiene hijos, entonces yo siempre le digo, espera cuatro, cinco, seis meses, para que tú te estabilices, y de repente veas lo que realmente tú quieres hacerte, porque a veces se quieren hacer de pique, de todo, porque Pozo andaba con una chita que tenía glúteo, y tenía, y yo eso mismo lo quiero, para pasarle por el lado, y ya tú sabes, decirle también aquí, y con otro de menos edad, o sea, es complejo, porque vivimos en un mundo muy, muy, muy diferente a lo que vivíamos hace 10 años. Doctor, y ahí, y déjeme disculpe la interrupción, en consulta, yo sé que usted puede hacer un libro de las cosas que ha escuchado, de las justificaciones que ha tenido con respecto al por qué hacerse un proceso, yo, usted tiene alguno que se recuerde así, obviamente sin mencionar nombre, nada, pero que usted se recuerde, que le haya marcado de una razón por la cual un paciente haya dicho que se quiera hacer un proceso, cualquiera que sea, algo que usted diga, no, pero esto, esto como que de libro. Sí, yo, por ejemplo, recuerdo una jovencita, 20 años, ella se quería operar para dar una sorpresa a su novio, lo sé, no, para ponérselo bonito, y la chica invirtió lo que correspondía en ese momento, y al final, al novio no le gustaron los senos, o sea, ella estaba enamorada de su seno, como le quedaron, terminó separándose de él, consiguió para ese otro, o sea, son de las anécdotas que tú dices, pero increíble, ella se quería ver bonita, y cuando el joven vio aquello, no le gustó, y se terminaron dejando, o sea, son de las cosas impresionantes, también historia. Y eso doctor, esa participación ahí, tomando esa historia como, para ver esta pregunta, para hacer esta pregunta, no se supone, obviamente, la mujer tiene libertad, la mujer es que decide su cuerpo, es su cuerpo, y ella obviamente hará lo que entienda, pero, pero, en el caso de mujeres así, con pareja, y hombres con pareja, no hay, no hay que tener, por lo menos una, una cierta, cercanía con la pareja, a ver si está de acuerdo, o vuelvo y repito, entendemos que no, que el cuerpo de cada uno, pero no sé, ahora que usted dice eso, una mujer se va y se hace, es como cuando tú vas al banco, y tomas un préstamo, el banco te pregunta, tu mujer tiene que afirmar el préstamo, también, porque, para que ella no se sorprenda, después, más tarde, de que el marido le tiene un préstamo, entonces, no sería lo mismo con la cirugía, doctor. Bueno, hay un protocolo, en el cual, cuando el paciente firma, por ejemplo, el consentimiento informado, debe de ir con una persona, que le acompañe, pero, no necesariamente tiene que ser la pareja, ese es un tema, siempre yo lo converso, y le digo, mira, ¿qué opina tu pareja? Claro. Una de las respuestas más comunes, voy a decir este secreto, que es muy, de mi consultorio, o sea, de los consultorios, la respuesta, y tu novio que dice, no, pero no es para él, que yo me estoy operando, doctor, es para mí, entonces, son de las cosas. Y yo creo que esa respuesta, debe callar a cualquiera, o sea, yo diría, estoy totalmente, de acuerdo. No puedes seguir insistiendo, aunque tú le dices, mira, es importante, sobre todo, porque él es tu pareja, hablarte con él, si tienen un problema, no se lo va a comentar, porque está incómoda, pero, pero es importante, que si, todo aquel que decida realizar su procedimiento quirúrgico, si tiene pareja, es bueno que lo involucre, sobre todo, porque es un proceso, que van a pasar juntos, quien te va a cuidar de tu pareja, y los hombres, claro, que hay que hacer un llamado, profundamente, decirle, apoye su pareja, porque estamos en una época, y voy a reiterar esto, o sea, la mujer no se opera para el hombre, ni para conseguir otro hombre, la mujer se opera para ella sentirse bien, nosotros hemos encuestado esa, y esa es la respuesta más frecuente, la mujer se opera para sentirse bien ella, y es para ella, y con ello, con su pareja, con su esposo, con su novio, la satisfacción más grande, para una mujer después, que se opera es, es ver, la acogida, el apoyo, que le da a su pareja, yo por ejemplo, hoy tuve un experiment, hablé con una de mis pacientes, que lo operé, y vi una foto tan hermosa, que subió al Instagram, y le pregunté, oye, pero, pero qué hermosa foto, y quién te hizo esa foto, dice mi esposo, ah, pero qué bien, yo me imagino tú, diciéndole a tu esposo, no, no, ese ángulo no me gusta, vamos a poner otro ángulo, y es interesante, porque esa pareja vino, y tan unido, y después de la cirugía, se unieron muchísimo más, sobre todo eso, el apoyo que usted le tiene que dar a su pareja, porque este mundo cambió, señores, esto es otra historia, o sea, cuando una mujer va a comprar una ropa, y no encuentra, y encuentra que se pone ese vestido, y esa barriga sobresale, eso es horrible, y la paciente dice, doctor, yo no voy a fiesta, no voy a ninguna fiesta, porque me siento mal, y eso, uno lo vive todos los días, nuestros senos, los otros se miran, le di los senos, entonces, es fundamental eso,